Es muy placentero haber recibido a más de 30 socios que se anotaron en estas primeras visitas. Ojalá que se sigan haciendo, que los socios sigan interesados en venir a conocer el predio. La verdad que es impresionante el predio. Después es un montón de orgullo. Yo soy socio argentino de que tengo 4 o 5 años. Hice hockey sobre batir en más de 10 años y sé todo de dónde venía el club. Y la verdad que ver este predio, yo no sé cómo son los de Europa, como dicen, son los de Europa. Pero la verdad que yo pocas veces vi una cosa así. La verdad que está muy bueno. Mirá, no hay palabras. El adjetivo es espectacular. Si hay que definirlo de alguna manera. Creo que acá se nota el esfuerzo de esta comisión directiva o los dirigentes actuales. Porque han invertido en este predio espectacularmente. Creo que es hermoso. Conozco otros lugares de Europa, por ejemplo, No Camp. Y esto no tiene nada que envidiarle. En el recorrido yo les decía que realmente estaba emocionado, que no podía creer lo que es esto. Y nada, me siento realmente en un predio europeo. Cuando hablaban de un predio europeo pensé que era propaganda, que exageraban. Pero bueno, vengan a verlo con sus propios ojos porque realmente vale la pena. Gracias.